El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Estados Unidos ataca esta noche nuevamente a Irak Presidente Trump admite que dio orden de matar al líder iraní Lo hice para evitar una guerra, afirma Más de 2 millones de cámaras en todo el país para plan retorno Comienzan heladas en altiplano cundiboyacense Controlado motín de detenidos en Bogotá Seis heridos Plan de choque en Bogotá contra hurtos y droga Buenas noches, nuestros secretos de hoy Uno, lo que revelan las declaraciones de renta de la alcaldesa de Bogotá y de sus secretarios Dos, podrán los magistrados de la Corte Suprema elegir a sus dignatarios o tampoco Listos los de la Corte Constitucional Tres, a juicio una ex directiva de la Supersalud por recibir un millonario soborno Primera ñapa, empieza la puja por las contralorías regionales Segunda ñapa, según el horóscopo chino, este año nuevo será el año de la rata ¿Qué significa? Ya les digo Y hoy, como todos los viernes, los mejores memes de la semana Uno, dos, tres y las tres ñapas al cierre Buenas noches, aumenta la tensión en Oriente Medio Esta noche las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque con misiles En contra de una milicia paramilitar iraní en el norte de Bagdad, en Irak Al menos seis personas murieron en el bombardeo Un nuevo ataque aéreo estadounidense contra un convoy de una milicia iraquí Se reportó en un campamento ubicado a 30 kilómetros de Bagdad En uno de los vehículos, aparentemente viajaba un comandante de las Fuerzas de Movilización Popular Quien perdió la vida Seis personas más murieron, entre ellas un prominente líder religioso y su hermano Otras tres resultaron gravemente heridas en el bombardeo Dos de los tres carros que formaban el convoy quedaron destruidos y quemados Como consecuencia del impacto de los proyectiles Este nuevo bombardeo ocurre horas después de que Estados Unidos atacara con la ayuda de drones Un carro donde viajaba el jefe de la unidad de fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Qasem Soleimani Horas antes, el presidente Donald Trump reconoció públicamente que dio la orden de matar al segundo hombre fuerte del régimen iraní El general Qasem Soleimani Trump aseguró que lo hizo para evitar una guerra y no con la intención de iniciar una nueva confrontación Mientras tanto, el régimen del país persa prometió vengar la muerte de su general La muerte del poderoso general Qasem Soleimani El comandante de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria iraní Que fue dado de baja durante un ataque con drones llevado a cabo por el ejército estadounidense En las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, en la capital iraquí Elevó las tensiones entre Estados Unidos e Irán a su punto máximo Soleimani, considerado como el arquitecto de las guerras de Teherán en Oriente Medio Llegó a Irak procedente de Siria, donde fue recibido por miembros de las milicias chiís vinculadas con Hezbollah Y escoltado en un convoy que fue identificado por un dron MQ-9 Reaper Que bombardeó los vehículos con una potencia de fuego tal Que el cuerpo de Soleimani fue identificado gracias a su anillo El Pentágono confirmó la operación que tildó como defensiva Y agregó que fue efectuada bajo la dirección del presidente Donald Trump Con el fin de evitar un inminente ataque contra ciudadanos estadounidenses También se confirmó el envío de 3.000 tropas adicionales a Irak y Kuwait durante 60 días Ante el recrudecimiento de las tensiones, Estados Unidos instó a todos sus ciudadanos a abandonar Irak inmediatamente Mientras Trump elevó la tensión al asegurar que el bombardeo fue una operación de precisión Que mató al terrorista número uno del mundo y evitó una guerra Soleimani era uno de los hombres más implacables y poderosos de Irán Les presentamos detalles de cómo consolidó su influencia El general Qasem Soleimani, quien murió en Bagdad en un atentado organizado por Estados Unidos Era una de las personas más populares de Irán y aclamado como un héroe por su valentía y carisma Se hizo conocido por encabezar misiones de reconocimiento dentro del territorio enemigo Con el paso del tiempo por su buen desempeño, le respondía ya directamente al líder supremo de Irán El ayatolá Ali Khamenei forjó su reputación de hombre aguerrido durante los ocho años Que duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 Cuando comandó una de las divisiones del ejército iraní Fue de los hombres más poderosos de Irán y jefe de las fuerzas COTS de la Guardia Revolucionaria Unidad de élite que maneja las operaciones en el extranjero de Irán Considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera Y es que el ataque con drones que produjo la muerte del general iraní Qasem Soleimani Tiene en alerta a la comunidad internacional que pidió a los gobiernos de Irán y de Estados Unidos Moderación para evitar que escale la situación La ONU llamó a los líderes mundiales a ejercer la máxima moderación Mientras la OTAN advirtió que tiene la situación bajo la lupa Gobiernos de todo el mundo también reaccionaron a la ofensiva de Washington China, por ejemplo, apeló a la moderación para evitar un desenlace violento Mientras Rusia advirtió que esta acción traerá graves consecuencias Desde suelo estadounidense, la líder demócrata Nancy Pelosi Tildó la ofensiva como provocadora y desproporcionada Y advirtió que la operación se llevó a cabo sin consultarle al Congreso Israel, por su parte, sí defendió públicamente el bombardeo Abogando al derecho de la legítima defensa de Estados Unidos Y puso a su ejército en máxima alerta El ataque también tuvo un fuerte impacto en el precio del petróleo Que se disparó 3,6% Mientras Wall Street reportó pérdidas en sus principales índices bursátiles En Noticias de Colombia está todo listo para el plan retorno Más de 2 millones de cámaras apoyarán a luz cerca de 8 mil uniformados Que se encargarán de garantizar la seguridad en todas las vías del país Durante este puente festivo se espera el desplazamiento masivo de personas a nivel nacional Por lo que las carreteras del país y las diferentes ciudades estarán custodadas por miles de uniformados Y 2 millones 230 mil cámaras de seguridad Vamos a tener un dispositivo de más de 8 mil hombres dispuestos en los diferentes corredores viales del país Por la dirección de tanto y de transporte Así mismo estamos hablando de un apoyo de nuestro centro de gestión del Ministerio de Transporte Cámaras en los diferentes corredores viales Así como apoyo también de la parte de la red de apoyo empresarial 1 millón 800 mil cámaras son privadas y serán operadas durante estos próximos tres días Con el fin de reducir la accidentalidad en las carreteras Las otras están a cargo del gobierno nacional y son aptas para detectar el exceso de velocidad Hay 438 cámaras hoy operando, digamos, completamente aprobadas por el Ministerio y por la Agencia Nacional de Seguridad Vial La medida se tomó ante las altas cifras de siniestralidad registradas Pues según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en esta misma fecha del año 2019 Se presentaron más de 70 víctimas fatales en accidentes de tránsito Infortunadamente el año inmediatamente anterior perdimos a 73 personas en las vías colombianas Durante este puente festivo entre el viernes y el lunes Tenga en cuenta las restricciones para vehículos de carga y el reversible del día lunes festivo Tenemos restricciones el día sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde El día domingo de 2 de la tarde a 10 de la noche Y el día lunes de 8 de la mañana a 1 de la mañana del día martes Asimismo tenemos un reversible de la ciudad de Villavicencio a Bogotá Que va a ser de 2 de la tarde a 8 de la noche el día lunes para dar prioridad a los que vienen del Meta Si va a conducir durante este puente de Reyes no consuma ninguna clase de vida embriagante Durante 2019 fueron sorprendidas 2.220 personas bajo los efectos del alcohol Y por la temporada seca de comienzos de año El IDEAM pronostica heladas en la sabana de Bogotá En Nariño, en Los Santanderes y en Antioquia Con la temporada seca de comienzos de año El IDEAM alertó por una parte sobre posibles heladas producidas por la radiación En los altiplanos cundiboyacense y nariñense En sectores de Los Santanderes como Pamplona y Tona Y en regiones de Antioquia como Santa Rosa de Osos Esperamos que hacia el puente festivo y la próxima semana Tengamos condiciones mucho más secas en el altiplano No solo de Cundinamarca sino en Boyacá Por otra parte, el IDEAM advirtió sobre la probabilidad de incendios De la cobertura vegetal en el Caribe En los departamentos de Magdalena, César Bolívar, Sucre y Atlántico En la región andina, en norte de Santander En Cundinamarca, en jurisdicción de Girardot y Huila Y en la Orinoquía, en Casanare El mes de enero es uno de los meses más secos del año climatológicamente Adicionalmente, el IDEAM reportó temperaturas extremas De más de 38 grados en Ariguaní y Magdalena El Paso César y Manatía Atlántico Entonces debemos prevenirnos y atender Todo el tema de prevención de incendios forestales En cuanto a la salud de la comunidad El tema de radiación La temporada seca de inicios del año Se extiende hasta mediados de marzo Según explicó el IDEAM Bueno, y el Ministerio de Agricultura Anunció un plan de contingencia Para mitigar los efectos del clima En los diferentes cultivos Tras la advertencia del IDEAM por las heladas Que se presentan especialmente en Cundinamarca y Boyacá El gobierno nacional anunció un plan de acción Que busca mitigar los impactos negativos A las áreas de cultivo de varios productos Se trata de una serie de recomendaciones Y la garantía del seguro agropecuario Que en principio contaba con 35 mil millones de pesos Y hoy asciende a los 80 mil millones de pesos El plan de acción también va dirigido a la costa caribe colombiana Donde las altas temperaturas afectan al sector ganadero Los productos y sectores de mayor riesgo son la ganadería El maíz, las hortalizas y los tubérculos Precisamente para la ganadería se recomienda la construcción de diques Para las cuotas de agua y cobertizos Para el sombrío del ganado que evite la deshidratación El maíz se recomienda aumentar el nivel de semillas por hectárea Así como garantizar el nivel de riego en los cultivos Para las hortalizas se recomienda trasplantar en horas de la tarde Para evitar la evaporación del agua Y en los tubérculos se pide la preparación del arado Para conservar el suelo húmedo Así como aumentar el abono orgánico Se tendrá asistencia técnica en varias regiones del país Entre tanto en Cartagena Las autoridades investigan una mortandad de peces En una laguna cercana a la ciudad amurallada Una mortandad de peces Se presentó en la laguna de El Cabrero en Cartagena Cientos de estos fueron hallados flotando Y emanando olor fétido Especialmente en las orillas de ese cuerpo de agua Que bordea parte del cordón amurallado Del centro histórico de la heroica El establecimiento público ambiental EPA Tomó muestras del cuerpo de agua Para analizar las posibles causas Estamos revisando desde ayer Si hay un posible vertimiento Que también nos puede generar Esta mortandad de peces que se están generando 300 kilos de peces muertos Fue el resultado Este fenómeno es cíclico Y está correspondido con el aumento de la temperatura Que tenemos para principio de año Sumado a que el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua Es consumido por todo el sistema Para poder degradar en un menor tiempo posible La materia orgánica que allí se encuentra Transeúntes y vendedores de la zona alertaron a las autoridades Siempre es y será una emergencia ambiental Cuando en los sistemas de caños y lagunas de la ciudad Encontramos ese tipo de mortandad Entidades como la Guardia Ambiental EPA y Cardique Realizaron un plan de contingencia Y la limpieza Sin embargo, parte de los peces muertos Continúan en la laguna Y desde el Chocó El ministro encargado del Interior Daniel Palacios Anunció medidas de seguridad Para el líder social de Bojayá Leider Palacios Quien recibió amenazas de muerte Tras denunciar la presencia De grupos armados ilegales en la región Por segundo día consecutivo Altos funcionarios del Estado Hacen presencia en Bojayá, Chocó Municipio asediado por grupos armados ilegales Que tienen confinada a la población Ayer lo hicieron los mandos de la Fuerza Pública Hoy, el ministro encargado del Interior Daniel Palacios Las primeras medidas Mayor inversión social Mayor implementación e infraestructura Para las sedes de la policía y el ejército Y protección a un líder social Leimer Palacios Quien es amenazado por las denuncias que hace Ningún bandido Le va a decir a ningún líder social en Colombia Que puede y que no puede hacer Por eso el gobierno nacional Ha fortalecido y robustecido Sus medidas de seguridad Para que aquí pueda seguir ejerciendo Esa labor que tanto se necesita en Bojayá Y en el departamento del Chocó Leimer después de reunirse con la Fuerza Pública Y el ministro encargado Agradeció la protección del Estado Anunciada Se han tomado decisiones muy importantes En cuanto a la protección de las personas De distintas comunidades del municipio de Bojayá Y creo que eso es lo que se quiere El próximo miércoles habrá una reunión Interinstitucional en Bojayá De nuevo con presencia de altos funcionarios del Estado El gobierno iniciará una ofensiva Con inversión en el municipio de Bojayá Que comenzará con la construcción De un puesto de salud Así lo anunció la Unidad para las Víctimas El gobierno acelerará la inversión social En este municipio de Bojayá Afectado por la violencia Tras recorrer el municipio El director de la Unidad de Víctimas Ramón Rodríguez reiteró El compromiso con la comunidad Para la llegada de la institucionalidad Un compromiso En entregar materiales de construcción Para adecuar el puesto de salud de Bojayá Como una estrategia social Como una necesidad Que solicitó la comunidad Y por eso estamos allí Como Unidad para las Víctimas Antes de esta alerta Se habían entregado 7.300 millones de pesos En la reparación a las víctimas Y se habían repartido 962 paquetes alimiticios Y se evaluará Si se requiere más ayuda humanitaria Para que puedan volver a salir A hacer sus actividades habituales Poder a la pesca Ir a su pan coger Poder recoger sus frutos Inversión en vías sin educación Será otra de las prioridades Y el procurador general Fernando Carrillo Le pidió a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Que adopte medidas urgentes Para enfrentar la situación De orden público En Bojayá, Choco En una carta enviada Por el procurador A la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez El jefe del Ministerio Público Le solicita que el gobierno Convoque a las autoridades Para buscar soluciones A las denuncias Sobre presencia De las autodefensas Gaitanistas Y otros grupos delincuenciales En el municipio de Bojayá Convocar inmediatamente Una reunión Del Subcomité Nacional De Prevención, Protección Y Garantías Con el fin de concretar Acciones para lograr El cese de la situación Que padece el municipio La Procuraduría señala Que hay reportes De intimidaciones Y amenazas Contra la población Así como un riesgo De desplazamiento forzado Por lo que le pide al gobierno Que tome medidas urgentes Contemplar acciones Que garanticen La protección De los habitantes Del departamento A través de programas De protección colectiva El Procurador pidió Que el gobierno Y la gobernación Del Chocó Entreguen en cinco días Un informe Sobre la situación De la región La Sociedad de Activos Especiales Entidad encargada De administrar Los bienes En proceso De extinción De dominio Denunció Que un cartel De abogados Y jueces Está haciendo Todo tipo De maniobras Para evitar La recuperación De propiedades Decomisadas Un alarmante panorama Denuncia La Sociedad de Activos Especiales Frente a los bienes Decomisados A los grupos Delincuenciales Y que entran En proceso De extinción De dominio Según la entidad La mitad De las propiedades Decomisadas A las organizaciones Dedicadas al narcotráfico Y a las redes de corrupción Actualmente Se encuentran Ocupadas Por testaferros Familiares De los delincuentes Entre otras personas Que impiden La venta O el arrendamiento De los bienes Se encuentran Los afectados Dentro del proceso Sus familiares Testaferros Personas que manifiestan Tener un contrato De arrendamiento O personas que manifiestan Ser estafadas O tener algún vínculo Con el afectado El gobierno Denuncia Que incluso Cuando se van a adelantar Operativos de desalojo De los ocupantes Irregulares Varias decisiones Judiciales Han frenado Las diligencias Porque nosotros Llegamos Con toda la operación Con transporte Con coteros Personal Con funcionarios De esas Que se desplazan Hasta esos lugares Y estando ahí Nos suspenden Las diligencias A través de toda Serie de maniobras La Fiscalía General De la Nación Ya recibió Estas denuncias Que involucran A los ocupantes Irregulares De los predios Y a abogados Un comando especial De la policía Capturó en Granada Meta A Luis Horacio Olivares González Conocido como Chatarra O Richard A quien señalan Como integrante Del grupo delictivo Los Caparrapos Luis Horacio Olivares González De 31 años De edad Es considerado Como narcotraficante Y jefe financiero De este grupo Criminal Que delinque En el noreste De Antioquia Y en el departamento De Córdoba Una estrategia Policial y militar Permitió asestar Este golpe Contundente A la estructura De este grupo Delincuencial Lo que genera Una fractura Directa A la línea De mando Del grupo Armado Organizado Conocido Como Los Caparros Este sujeto También tenía La importante Tarea De tener Contacto Permanente Y desarrollar Y estructurar Relaciones Con narcotraficantes De países De Centroamérica Y Norteamérica Especialmente De los carteles Mexicanos Alias Chatarra O Richard Delinquía Desde hace Aproximadamente 15 años Fue desmovilizado Del bloque Mineros De las Extintas AUC Y era responsable De ataques Contra los líderes Sociales En el noreste Antioqueño Este 2020 Será un intenso Año Para el gobierno Del presidente Iván Duque Por delante Tiene varios retos Entre los que Se destacan Atender las Protestas Ciudadanas Y garantizar La implementación De los acuerdos De paz Pero además Debe sacar Adelante Reformas Como la Pensional Y la Laboral Y es que Uno de los Principales Retos Que manifiestan Los consultados Por CMI Es desactivar Las manifestaciones Ciudadanas Aquellas que Terminaron 2019 Pidiendo Cambios Sustanciales Entablar Un diálogo Útil Que evite Un paro Nacional Indefinido Por los sectores De la ciudadanía Que se movilizaron A finales Del año 2019 Y es que La forma De desactivar Las manifestaciones Sociales Es implementando Las reformas Que el país Reclama Porque el paro Continúa Habrá una reunión Del comando Nacional Unitario Para analizar La situación Y esperar A ver Qué posición Se va a adoptar Hacia futuro Porque de todas Maneras Es una necesidad Que está Aclamando El pueblo Colombiano Siempre Hemos Dicho Que la protesta Es un derecho Legítimo De los colombianos Dentro de las reformas Urgentes Que dicen los políticos Reclama el país Está La implementación Eficaz Del acuerdo De paz La implementación Legislativa Del acuerdo De paz En particular Con las curules Para las víctimas Pero en su versión Original No por medio De la versión Distorsionada Del acuerdo De paz Que propuso Recientemente El presidente Duque Reforma Política La reforma Política De fondo Para arrancar Ese clientelismo De raíz Corrupto Hasta los puétanos Reforma Tensional Para aumentar Cobertura Del sistema Pensional En un país Donde solo Uno de cada Cuatro adultos Mayores Logra una pensión Reforma Laboral Que permita Generar trabajo Digno Para cada día Más colombianos Trabajo formal Otro tema Fundamental Y reto Para 2020 El gobierno Duque Es parar El asesinato De líderes Sociales Y desmovilizados De la guerrilla La corte Constitucional Ordenó Al hospital Militar De Bucaramanga Adoptar Medidas Para evitar Que se cometan Actos De discriminación Contra pacientes Portadores De VIH La decisión Fue adoptada Al fallar Una tutela A favor De un hombre Declarado Homosexual Y diagnosticado Con VIH Sida Quien aseguró Ser víctima Además de los Tratos Y discriminación Según el hombre Los comportamientos Discriminatorios Son persistentes Debido a la formación Militar De los funcionarios Del centro médico Lo tomo Como algo personal Ya sea Porque tenga VIH Ya sea Porque sea Gay Ya sea Porque sea Un beneficiario De las fuerzas Militares De Colombia Aunque el dispensario Médico De Bucaramanga Señaló Que no han incurrido En conductas Que atenten Contra el paciente La corte constitucional Advirtió Que si se vulneraron Los derechos Del hombre A través de actitudes Y comentarios ofensivos Que aludían A la homosexualidad Y enfermedad Del paciente Crearon un entorno Discriminatorio Es muy fuerte Cada vez que yo Tengo que ir A una cita allí Enfrentarme A personas Que me están señalando Me están cuestionando Me están mirando Me están murmurando Yo soy un ser humano Que merezco Todo el respeto Que yo también Les doy a ellos El alto tribunal Le dio tres meses Al hospital militar De Bucaramanga Y al dispensario médico Para que adopten Un protocolo Que permita Prevenir prácticas Discriminatorias Así como Capacitar A sus funcionarios En el respeto A los derechos humanos En Cali Las autoridades Buscan alternativas Para habilitar Rápidamente El servicio Del miocable Suspendido Por 30 días Tras detectarse Fallas En el sistema La superintendencia De transporte Suspendió Las actividades De operación Del miocable Hasta que se acredite Que la prestación Del servicio Es segura Y que cumplan Las condiciones Óptimas Para operar Es que el cable Tractor Ha sufrido Un desgaste Exponencial De forma que Ha existido Una ruptura De los hilos Que conforman El mismo La superintendencia Estableció Que había Varios niveles De riesgo En el funcionamiento Del miocable Para los más De 6 mil Usuarios Que acceden A este medio De transporte Diariamente El primero Era problemas En el funcionamiento Normal Del sistema Como era Frenadas Bruscas Y aceleraciones A propósito De los desgastes Del cable Y obviamente El peor riesgo Hubiera sido Ya un accidente En el cable Que es lo que Estamos previniendo Según el secretario De movilidad Metro Cali Tenía identificado Este daño Desde el mes De septiembre Y se había elaborado Un plan De contingencia Que consistía En disminuir Las horas diarias De funcionamiento Al igual que La velocidad Mientras llegaban Los repuestos Y lo que se tenía Planeado por parte Del operador Era entrar A suspensión De servicio El día 15 De enero Para en un periodo Aproximado De unos 10 A 15 días Realizar la maniobra De reposición De esos 4.5 Kilómetros De cableado El sistema Consta de 4 estaciones Y 60 cabinas Une la parte De la era de Cali Conocida como Siloe Con la zona plana De la ciudad Inició su operación En septiembre De 2015 Cuando el alcalde Era Rodrigo Guerrero Para dentro De dos días Está previsto El cierre Definitivo Del basurero Del Carrasco En Bucaramanga Mientras las autoridades Buscan una solución Los habitantes De los barrios Aledaños Solicitan Que no se den Más prórrogas A dicho cierre Luego de 7 prórrogas De cierre Del sitio De disposición De residuos Sólidos De 16 municipios De Santander La superintendencia De servicios Anuncia El cierre Del Carrasco La razón De tener esta reunión Con el gobernador Y los 16 alcaldes De los municipios Que disponen En el Carrasco Es poder tener Una conversación Y sensibilizarlos De las implicaciones Que tienen Cerrar la disposición Este domingo Mientras tanto Los habitantes De uno de los barrios Que históricamente Se ha visto afectado Continúan a la espera De que este 5 de enero Se dé el tan esperado Sierra del Carrasco Bueno esperamos Que en esta vez Si sea una verdad Porque aquí Nos han tomado Mucho el pelo Y nos perjudican Diariamente Con esos olores Tan pésimos Que llegan Incluso hay quienes Culpan a este lugar De ser causante De múltiples enfermedades Debido a que sus viviendas Se encuentran A escasos 800 metros Aquí el Carrasco Produce Partículas cancerinas Aquí en este barrio Mucha gente Con cáncer En todas partes hay cáncer Pero en especial aquí Por ello han tomado Acciones legales Nosotros le colocamos Una demanda A la alcaldía De Bucaramanga Y se la tenemos Ya en el Consejo de Estado Para fallo Para indemnizar A toda esta comunidad Los residentes Los residentes De los barrios Aledaños Continúan solicitando Se cumpla La orden emitida Por el juez 15 administrativo De Bucaramanga En Bogotá Las autoridades Controlaron un motín En la unidad De reacción inmediata De Puente Aranda Seis de los detenidos Resultaron heridos Lo que empezó Como una requisa De rutina Terminó En un amotinamiento De los detenidos En la unidad De reacción inmediata De Puente Aranda Los reclusos Provocaron un incendio Con trapos Colchones Y papel higiénico En el tercer piso De la edificación Lo que obligó A la presencia De los bomberos Y varias ambulancias Seis personas Fueron atendidas Por inhalación de humo En medio del operativo Las autoridades Hallaron 20 celulares 22 armas blancas Cargadores Extensiones eléctricas Y varias dosis De estupefacientes Durante la rebelión Los presos Exigieron a gritos El traslado Dicen estar hacinados Tras dos horas De desorden Y con el apoyo Del escuadrón Móvil Antidisturbios Se retomó El control En el centro De detención Un voraz incendio Dejó sin techo A 12 familias Del barrio Bella Flor En Ciudad Bolívar Localidad del sur De Bogotá Al parecer La explosión De una pipa De gas Originó La conflagración A cenizas Quedaron reducidas 11 viviendas De invasión En el barrio Bella Flor En la localidad De Ciudad Bolívar Sur de Bogotá Se generó Un incendio En una vivienda Por una estufa Que quedó Prendida Las familias Quedaron Con su ropa Puesta Únicamente Lo demás Todo Como ustedes Lo pueden ver Las llamas Arrasaron Con estas viviendas Improvisadas Construidas Con madera Plásticos Y latas Varias De las familias Afectadas Permanecen En intemperie Se perdió Materialmente Todo lo que teníamos Y lo que estamos Pidiendo es Ayudas Del gobierno Y también Para que las entidades De bomberos Cuando se presente Una emergencia Lleguen al tiempo Porque llegan A la hora Ya cuando Todo está quemado Las autoridades Distritales Y la defensa civil Han entregado Ayudas humanitarias Ayudas Compuestas De kit De noche Kit de cocina Kit limpieza Y en este momento Estamos generando La identificación Para la entrega De ayudas Económicas Algunas mascotas Resultaron Afectadas Por el fuego El hecho No dejó Personas Lesionadas Ante los retos De Bogotá En materia De hurtos Y microtráfico El nuevo secretario De seguridad Hugo Acero Reveló Que una de las Estrategias Era revivir Los frentes Ciudadanos De seguridad Al término Del primer consejo De seguridad El secretario Hugo Acero Reveló Que el hurto La comercialización De droga Y la violencia Contra mujeres Y niños Serán las prioridades Particularmente El hurto A personas El hurto En este caso El hurto A celulares Hurto A bicicletas El hurto En el sistema De transporte Pero también En los entornos La idea Es definir La estrategia De los primeros 100 días Por eso Mañana Habrá dos nuevos Consejos De seguridad Uno en Bosa Y otro en Soacha Que permitirá involucrar Desde luego A la policía Y la fiscalía En una visión Regional De la seguridad Porque definitivamente Los delincuentes No tienen fronteras La administración Distrital Busca convertir A los ciudadanos En aliados De la policía Queremos revivir Muchos de los frentes Locales Que estuvieron Aquí no estamos Buscando Digamos Informantes No estamos buscando No, simplemente Queremos aumentar El capital social De otro lado El gobierno entrante Anunció que revisará Y hará modificaciones Al decreto Que prohíbe El consumo De droga En el espacio Público Cambio radical Se quedó Con la vicepresidencia Del Consejo De Bogotá Y se declaró En oposición Al gobierno De la alcaldesa Claudia López Con 31 votos Fue elegido Jefer Vega Como vicepresidente Del Consejo De Bogotá Luego de que Cambio radical Se declarara En oposición Aunque en un principio La bancada Se mostró independiente Frente a la alcaldesa Claudia López En una hábil jugada Y para asegurar La apetecida Vicepresidencia Que por leyes Para la oposición Cambio de opinión Y a última hora Se declaró En contra del gobierno Con esta decisión Cambio radical Como única Bancada opositora No solo garantiza Presencia en la mesa Directiva Por los próximos Cuatro años Sino un cupo En las mesas Directivas De las comisiones Además Tiene derecho A réplicas A definir El orden De dos plenarias Y tiene prioridad En los debates De control político Este fin de semana El Consejo De Bogotá Definirá Las mesas Directivas De las comisiones La del plan Estará en manos Del partido verde Con Andrea Padilla La de Hacienda La liderará Colombia Humana Y gobierno La tensión Entre Estados Unidos E Irán Tras la muerte Del general Qasem Soleimani Generó fuerte Volatilidad En los mercados Financieros Y disparó El precio Del petróleo Tras el ataque Realizado por Estados Unidos En el que cayó Qasem Soleimani Del régimen iraní El precio Del petróleo Registró volatilidad Indiscutiblemente Las tensiones Geopolíticas Generan aversión Riesgo Posiblemente Podría haber Una escalada militar Todavía no sabemos El crudo de referencia WTI Repuntó 3,02% A 63 dólares El barril Mientras que el de referencia Brent Avanzó 3,62% A 68 dólares Recordemos que por el estrecho Hormuz pasa El 33% De la producción mundial De petróleo Lo cual es Realmente Una situación De riesgo De riesgo muy alta Y es que un fuerte Y sostenido incremento En el crudo Genera importantes Recursos A la nación La renta petrolera En general En el país Es más o menos Entre el 1,2% Y el 1,3% Del PIB Indiscutiblemente Un incremento De un dólar En el precio Del barril De petróleo Podría generar 400 mil millones Adicionales Para el gobierno Al final del año Lo cual sería positivo Un impacto fiscal positivo En Colombia El precio del dólar También reportó Una volatilidad De 35 pesos Al final de la jornada La divisa Cerró con un leve repunte A 3.260 pesos Y la Bolsa Mercantil De Colombia Reportó Un alza De 6% En el índice De precios De los alimentos Durante el último año De acuerdo Con el reporte De la Bolsa Mercantil De Colombia El índice De precios Agropecuarios Cerró 2019 Con un fuerte incremento Al alcanzar 6,05% Frente al 3,02% Del año Inmediatamente anterior La mayor afectación En materia de precios Se dio por la volatilidad En el precio del dólar Que tuvo un alza Promedio de 0,84% Y una máxima De 7,7% Cuando alcanzó niveles De los 3,500 pesos Presionando los costos De los importados Normalmente Los precios Se quedan Es en la parte alta Y no en la parte baja Cuando baja el dólar Es muy, muy raro Que bajen Los precios De los alimentos Precisamente Por producto Las mayores alzas Se dieron En los procesados Como la leche en polvo Además Los bienes agrícolas Como cereales Y el maíz También otros productos Que dependen De los insumos Y fertilizantes Para su producción Demasiado alto Cuando Colombia Es un país Netamente agrícola Que podría sustituir Muchas de las importaciones El aumento El aumento del precio En los productos Podría reflejarse Durante el primer trimestre De este año Las exportaciones De productos agrícolas Colombianos Comienzan a ganar Terreno en el mundo Sin embargo Solo son Un 18,4% Del total De las ventas externas Colombia Colombia sigue dependiendo De las exportaciones Tradicionales De los 39 mil millones De dólares De exportaciones Realizadas En el último año Tan solo 7 mil 200 Es decir 18% Son exportaciones De productos agropecuarios Solo en el mes De noviembre Las exportaciones Agropecuarias Sumaron 587 millones De dólares Lo primero es que Hay que continuar Con la labor De la diplomacia sanitaria Ya tenemos más productos Como el banano Que llegó a la China El aguacate Que también va a llegar A la China Y va a llegar Al mercado japonés Pero indudablemente Nos falta Meternos más En el tema pecuario Particularmente La carne de cerdo La carne de pollo Y ojalá los huevos No obstante No todo está malo Las exportaciones De flores Pasaron de 100 millones De dólares En noviembre de 2018 A 121 Este año Más del 40% De ese dato Son los embarques Que se realizaron En el mes de octubre De tal manera Que hay un tema De las cifras De cómo se están midiendo Las exportaciones De plátano Pasaron de 62,5 A 69,5 millones De dólares Y las de productos A base de café Y sus extractos Esencias Y concentrados Pasaron de 17,2 A 20,6 millones De dólares Aquí el país Lo que no puede hacer Es seguir con los Cinco mismos productos De exportación agropecuarios Mejorar vías de salida Del país E impulsar La formalización Del campo Son algunas de las medidas En las que se debe avanzar Para impulsar Las ventas externas Se requiere la visión De generar agroindustria De que sean productos Con valor agregado También se pidió Que se consolide La aplicación Del estatuto Adonero Para cerrar Las brechas Y el contrabando Pero acortar Esa distancia Entre el productor Y los consumidores Sin duda alguna Es lo que podría generar Un mayor salto En materia de exportaciones Para productos Donde tenemos potencial Donde somos competitivos Pero sobre todo Donde hay mercados Que realmente vale la pena Explorar Y es que las exportaciones Por capítulos Siguen siendo mínimas Las de animales vivos Al mes solo suman 5,7 millones de dólares Las de carnes 6,1 millones Y las de pescado 13,7 millones de dólares La inspección Vigilancia Y control De todo tipo De trabajo Será una política Pública del Estado Según una resolución Que prepara El Ministerio de Trabajo La resolución Que alista El Ministerio de Trabajo Adopta como política Pública del Estado La inspección Vigilancia Y control Del trabajo Para lo cual Se tendrá Acompañamiento De la Universidad Nacional El borrador De 13 páginas Desarrolla El acuerdo de paz Con el grupo FARC Y se refiere A una reforma Rural integral A través de la promoción Respeto Y ejercicio De los derechos De los trabajadores Del campo En el mismo documento Se destacan El trabajo digno Y decente Y la garantía De derechos De asociación E igualdad En el trato Entre mujeres Y hombres Enfatiza Adicionalmente El tema Del enfoque diferencial La identidad De los trabajadores Y trabajadoras Se da a partir De la vivencia De varias condiciones Desde el género Y orientación sexual La etapa En el ciclo vital Su rol En el ámbito De la organización La condición Socioeconómica Su pertenencia Étnica y religiosa Entre otras La norma próxima De ser expedida Fortalece La autoridad De los inspectores De trabajo Las libertades Sindicales Y la formalización Laboral En condiciones Dignas El presidente Iván Duque Fijó por decreto La obligación Para las entidades Públicas De vincular De vincular A sus plantas De personal A jóvenes Entre 18 Y 28 Años De edad Sin exigirles La acreditación De experiencia En cumplimiento Del plan Nacional De desarrollo El presidente Iván Duque Firmó El decreto 2365 Mediante El cual Ordenó A todas Las entidades Públicas La vinculación Al servicio Público De los jóvenes Entre 18 Y 28 Años Que no Acrediten Experiencia El gobierno Cree Que con esto Mitiga Las barreras De entrada Al mercado Laboral De esta población Básicamente Obliga A toda La administración Pública Que cuando Se modifiquen Las plantas De personal O cuando Se creen Nuevos cargos Obligatoriamente El 10% De esos nuevos Cargos Que se están Creando Tienen que ser Ocupados Por jóvenes Entre los 18 Y los 28 Años Jóvenes Y viejos Reciben De diversa Forma Esta decisión Del gobierno Y claro Que sí Porque de todas Maneras De algún Lado Tenemos que Sacar Los jóvenes Experiencia Si no Nos dan Oportunidades Y pues Eso también Tiene que ser Una cuestión Meritoria Cuando Un muchacho De 18 Años No tiene Experiencia Tal vez No pueda Realizar Las funciones Adecuadamente Como una Persona Que ya Tenga La experiencia Pero también Le da la Oportunidad A la juventud De que ingrese A su etapa Productiva Muy temprana Pienso Que eso Es muy Bueno Porque A pesar Que los muchachos No tienen Experiencia Que es un requisito Que exige El gobierno Que creo Que lo Abolieron Entonces Yo también Aparte De eso Me pregunto Que hay Para nosotros De la tercera edad El decreto Establece Que para El 10 Por ciento De los Nuevos Empleos No debe Exigirse Experiencia Profesional Y para Llenar Las vacantes Definitivas En la Carrera Administrativa Deben Tener Prelación Los jóvenes Entre 18 Y 28 Años Un nuevo Caso De abuso A turistas Fue denunciado En Cartagena Les cobraron Más de 200 mil Pesos Por tres Platos De pargo Rojo Casi 600 mil Pesos Dio la cuenta De Mario Rodríguez El Bogotano Llegó con su Familia El pasado Dos De enero A un Restaurante En Playa Tranquila Una zona De Barú A 300 Métros De Playa Blanca Rodríguez Asegura Que fue Víctima De un Cobro Excesivo Y que Los precios De lo Que consumieron Fueron Inflados Cuando Ya Mi esposa Había pedido Unos Platos Yo le dije No, No, Dígame Los precios De eso Me dijo Unos precios Que eran Diferentes A los que Me mandó En la factura 225 mil pesos Por tres Pargos Cada uno En 75 mil La misma cantidad De mojarras Por 135 mil pesos Un pollo frito Con un costo De 35 mil Entre otros elementos Para un total De 593 mil pesos Abajo decía El costo Del servicio El costo De la propina Es de 80 mil pesos Luego de publicar La denuncia A través de redes sociales La policía Se puso Al frente De la situación El índice De capitalización De la bolsa Que mide El comportamiento De las 20 Principales acciones Cerró al alza El índice De capitalización De la bolsa De valores De Colombia Subió 1,07% A 1,676 puntos La acción De Promigas Fue la que más subió Con una valorización De 6,87% A 8 mil Doscientos Cuarenta pesos La acción De fabricato Fue la que más cayó Con una pérdida De 5,98% A 5 pesos Con 50 centavos La acción Más negociada De la jornada Fue la de Ecopetrol Al movilizar Más de 25 mil Millones de pesos El dólar Cerró al alza Indicadores económicos Del día En CMI La tasa Representativa Del mercado Que regira Hasta el próximo martes Era de 3 mil Doscientos Sesenta y dos Dos pesos Con 5 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio Entre mil Doscientos Cuarenta pesos Y la venden Entre mil Doscientos Setenta pesos Un euro Cuesta Tres mil Seiscientos Treinta y un Pesos Con 50 centavos La libra La libra De café En Nueva York Se cotizó A un dólar Con 26 centavos El azúcar Se transó En 13,32 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 62 dólares Con 99 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 68 dólares Con 59 centavos Una acción De ecopetrol Cuesta Tres mil Trescientos Cincuenta Pesos Miles De personas Fueron evacuadas En Australia Por cuenta De los voraces Incendios Forestales Que siguen Sin control Los bomberos En Australia Continúa La intensa Lucha Contra los Incendios Forestales Las llamas Llegaron Con fuerza A los estados De Nueva Gales Del Sur Y Victoria Y cercaron La ciudad De Mayacota Donde miles De visitantes Y residentes Han tenido Que ser evacuados Con la ayuda De barcos De la Marina Australiana Quienes llegaron A varios puertos Para retirar A la gente Por la cercanía Del fuego A varias playas Turísticas Al menos 19 personas Han muerto Por causa De los incendios Forestales Que obligaron A las autoridades A declarar El estado De emergencia En el suroriente Del país Oceánico Las conflagraciones Podrían descontrolarse Durante este fin De semana Por las altas Temperaturas Y los fuertes Vientos Que avivan Las llamas Nuestros secretos De hoy Uno Como lo prometió En campaña Y lo contempla La consulta Anticorrupción La alcaldesa Claudia López Hizo públicas Las declaraciones De renta De ella Y de sus funcionarios Todas están publicadas En la página De la alcaldía De Bogotá Con datos Interesantes Sobre los secretarios Más pudientes Y aquellos Con un patrimonio Modesto La alcaldesa López Reportó Un patrimonio líquido De 786 millones De pesos Por debajo De lo reportado Por el secretario De gobierno Luis Ernesto Gómez Quien según Su declaración Tiene un patrimonio Líquido De 1.256 millones Adriana Córdoba La secretaria De planeación Y esposa De Antanas Mocus Reportó El patrimonio Más alto De todos Los funcionarios Con 2.103 millones El capital De Adriana Muestra Dos cosas Primero Que la platica De la pareja La maneja Ella Y segundo Que tiene Como la inmensa Mayoría De las mujeres Del país Un impresionante Sentido Del ahorro Y de la disciplina En el gasto Del hogar La secretaria De Ambiente Carolina Urrutia Tiene un patrimonio De 1.286 millones Y Nicolás Montero El secretario De Cultura Un patrimonio De 1.184 millones El de Hacienda Juan Mauricio Ramírez Reveló Un patrimonio De 1.029 millones Los que tienen Un menor patrimonio Son Hugo Acero Secretario De Seguridad Con 830 millones Edna Bonilla Secretaria Secretaria De Educación Con 540 millones Alejandro Gómez De Salud Con 199 millones Nadia Rangel De Habitat Con 118 millones Y Sinia Navarro Secretaria De Integración Social Con 91 millones Pobres 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 Lo que se dice Pobres No son Pero ricos Ricos Lo que se dice Ricos El próximo viernes Más cuentachistes Más cuentachistes 1.029 millones En la Corte Suprema De Justicia Le correspondería La presidencia A la sala laboral Y el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán Actual vicepresidente Debería ser Quien ocupe El cargo En reemplazo De Álvaro García Quiroz Alemán Es abogado De la Universidad Católica De Colombia Especialista En derecho Laboral Constitucional Y administrativo 2.029 millones En el Consejo De Estado El presidente Será el magistrado Álvaro Namén Vargas Actual vicepresidente Ha sido Viceministro Encargado De Justicia Y magistrado Auxiliar De ese tribunal 3.029 millones En la Corte Constitucional El presidente Será su actual Vicepresidente El magistrado Alberto Rojas Ríos También abogado De la Universidad Externado Se ha desempeñado Como procurador Encargado Y asesor De las Naciones Unidas El vicepresidente De Rojas Será el santandereano Antonio José Lizarazo Destacado jurista Quien intervino Activamente En los diálogos De paz De La Habana Los relevos Ocurrirán En febrero próximo 3.029 millones La Procuraduría Llamó a juicio Disciplinario A la ex delegada Para la supervisión Institucional De la Superintendencia De Salud Eva Carrascal Quien es acusada De presuntamente Recibir un soborno De 1.440 millones De pesos La ex funcionaria Es señalada De aprovechar Su cargo En la superintendencia Para favorecer A tres institutos Prestadores De servicios De salud Agilizando trámites Como los pagos De cuentas médicas Según el ministerio Público Las empresas Hacer Salud Clinical Corporation Y G3 Le entregaron A Carrascal Un apartamento En el condominio Bosque Residencial La Reserva En Bogotá Como parte Del presunto Soborno La Procuraduría Calificó La falta Como gravísima Y señaló Que la ex funcionaria Tenía que ser Un ejemplo De rectitud Y transparencia Dada la importancia Del cargo Que ocupaba Por este caso Carrascal Enfrenta un proceso Penal en la Fiscalía Por seis delitos Entre ellos Cohecho Y concierto Para delinquir Primera ñapa Comenzó en firme El proceso Para elegir A los próximos Contralores De Bogotá Y Cundinamarca En Bogotá El proceso Será largo Las inscripciones De aspirantes Empiezan El 17 de enero Las pruebas Académicas Las realizará La Universidad Nacional A mediados De marzo Y la elección Del nuevo Contralor De la capital La hará La plenaria Del consejo En la primera Semana De mayo En Cundinamarca El proceso Va más rápido Ya se realizaron Las pruebas De conocimiento Y se saben Ya los nombres De quienes Obtuvieron Los mejores Puntajes Primero El ex Contralor De Bucaramanga Ricardo Arias Encabeza la lista Segundo Le sigue El intermentor De Naciones Unidas Y de Planeación Nacional Víctor Gerardo López Aparecen luego El ex Comisionado Del Servicio Civil José Ariel Sepúlveda El ex Subdirector Del SENA Edgar Sierra Cardoso Y el ex Directivo De la empresa De licores De Cundinamarca Héctor Hernando Villamil Bolívar A finales De febrero Se hará la elección En la asamblea De Cundinamarca Segunda ñapa Para los chinos Comienza el año De la rata Se inicia El próximo 25 de enero Para ellos Será el año 4.718 ¿Quiénes tienen signo De rata? Atención Los nacidos En los años 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 Y 2020 Se marca el comienzo De una nueva etapa Comienza un ciclo energético De 12 años Se deja atrás Lo negativo Y se activa La energía Las personas Que nacen Bajo este signo Son nobles Sabias E inteligentes Pueden resultar Celosas En el amor Y en temas sexuales Tienen dotes Naturales De conquista Viven intensamente Y el dinero Les quema las manos Aparecerán Nuevas oportunidades Tienen un poder Psicológico De influir En la psiquis Humana Es considerado Uno de los signos Más inspiradores La rata Le alborota todo Será un año Para compartir Para dialogar Y para pensar Antes de actuar Yo soy rata total En serio Y hoy Como todos los viernes Nuestros mejores memes De la semana Un gran deseo Para todos los colombianos En este 2020 Vean La siguiente imagen Y que Dios Nos traiga La paciencia Del león Y la sabia E ingenua fuerza Del mico Vean ¿Qué tal El osado? Y es que además Le cascó Bueno Ustedes recuerdan Hace varios años Cuando las cámaras Eran las viejas Kodak ¿Cuál era el sistema Para bloquear A alguien En una foto? ¿Mmm? Qué tiempos Aquellos ¿Ah? Qué tiempos ¿Y ustedes Cuántos propósitos Cumplieron el año pasado? Ay no Qué horror Así me pasó Nada Nada De nada De nada Ni ejercicio Ni dieta Ni nada Pero este año Sí los cumplo Este año Sí Vean Este meme Que recibí Pobre hombre De verdad Que ahora sí Tiene toda la razón Para meterse En un grupo De oración ¿Ah? Santa María Madre de Dios Dios salve A este marido Hasta el lunes Oigan Y oren por él ¿No? Sí S Adiós